J.R. Anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales, me critican pero me valen, todo me valen. Anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales, me critican pero me valen. Bienvenidos sean ustedes a este ambiente que hay pura gente demente, gente que no se raja y acciona en caliente. A huevo carnal, aquí se tira el sur 13, sin miedo a nada me aviento de volada, que personas que solo te critican de la nada. Sin saber de tu vida te juzgan y señalan, por eso anormales en la calle nos difaman. Pero es normal, yo lucho pa' vivir a gusto, echando un chingo de huevos yo voy a seguir mi rumbo, nada me va a frenar, eso si te lo aseguro. No importa si tropiezo, me levanto y me sacudo, en un minuto puedo hacer que esto estalle, no nos quieran contar, también venimos de calle. No somos normales, es lo que se sabe, no cambiaré por nada, yo seguiré pa' delante. Anormales, anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales, me critican pero me valen. Todo me valen, anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales, me critican pero me valen. Anormales, criminales, los critican solo por no ser normales, es lo que dice la gente, pero para ser sincero, normales, ni sacerdotes, ni siquiera el pinche presidente. En un mundo de inocentes, víctimas del sistema, en si presente, es anormal, si se meten con mi gente, me convierto en delincuente. Morales, demente, de repente, la conecta con el decor NS, de crisis, de familia, polo locote. En si morales, de los arteaga y criminales del vigía, mis carnales, ladrilleros de por vida, que descansen los caídos. Somos los mismos, todos unidos, sé lo que debo, por lo que hicimos, todos al tiro. Anormales, anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales, me critican pero me valen. Todo me valen, anormales, anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales. Me critican pero me valen. Tomen atención, llegamos pa' darles flow, salidos de guanatos, están locos los vatos. La gente lo sabe, nos llaman anormales, todo por consumir sustancias ilegales. Pero ya saben que nos vale madre, andamos siempre por las pinches calles. Ya no es lo mismo, todo ha cambiado, pero mi perro yo aquí sigo de aferrado. Los anormales nos llaman afuera, los agüevos siempre levantan tu bandera. Siempre dispuestos a la pinche guerra, que se arma la parranda y la borrachera. Saludos pa' todos los locos, ya te veras. Estamos logrando lo que pocos creían. No ha sido fácil, pero ahí la llevamos. Los anormales nos llaman a diario, anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales. Me critican, pero me valen, todo me valen, anormales, la gente nos llama criminales, todo por no ser normales. Me critican, pero me valen, todo me valen. Y así fue, es el polo locote, en fin, morales, la crisis es triperro, ya se la saben, la nueva era. Sí, agüevo, decor NS, 2019 perro, ja, cerramos con todo güey.